El año 2023 estuvo lleno de agresiones hacia la Iglesia Católica, desde la condena a 26 años de Monseñor Rolando Álvarez hasta la más reciente captura del sacerdote de Siuna Isidoro Mora, quien fue apresado el pasado lunes luego de ofrecer sus oraciones por Monseñor Álvarez. Una semana santa sin procesiones, prohibiciones para celebraciones patronales en casi todo el país. Destierro de al menos 12 sacerdotes que antes eran presos políticos y la frontal persecución contra la Iglesia Católica desde el 2018 son claros ejemplos de la cruda realidad de la religión en Nicaragua. La investigadora Marta Patricia Molina en su informe Nicaragua, una iglesia perseguida, documentó 667 ataques contra la Iglesia Católica hasta octubre de este año, superando los años anteriores de la investigación, pues en 2018 se registraron 90, un total de 84 en 2019, 62 en 2020, 55 en 2021 y 171 en 2022. Con los ataques desenfrenados hacia la Iglesia Católica, la dictadura Ortega Murillo violenta el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se decreta que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. A pesar del recrudecimiento hacia la religión por parte de la dictadura, si hay algo que no pueden quitarle al pueblo nicaragüense es la fe, unión mediante la oración y la defensa de sus derechos humanos.